Hola amigos de InShock, hola Jorge Carroja, hola productora 69, yo voy a un gimnasio en la Colonia del Valle, en ese gimnasio va Lorena Herrera, sí, efectivamente Lorena Herrera va a ese gimnasio y pues todos en el gimnasio pues vamos con ropa deportiva, pants, yo voy en cachucha a veces, pues equis no cómodos para hacer ejercicio. ¿Cómo creen que va Lorena Herrera? ¿Se imaginan cómo va Lorena Herrera? Pues para empezar, Lorena Herrera lleva unos lentes así, tipo mosca, donde no se le ve la cara. El gimnasio es muy oscuro, es gris con rojo, es un gimnasio pues muy oscuro, está en una bodega, es un gimnasio muy grande y pues va con lentes oscuros al gimnasio, maquillada al gimnasio, dices ups, ok, ok. Y un secreto, ya sé por qué va con lentes oscuros, porque Lorena Herrera no tiene los ojos verdes, tiene los ojos cafés, por eso lleva los lentes oscuros para que nadie en el gimnasio se dé cuenta que tiene los ojos verdes de cafés y no los tiene verdes. Bueno, todo el mundo lo sabe, Lorena Herrera está muy hecha, muy hecha, hace mucho ejercicio, sí, ella va más veces que yo, obviamente, hace mucho ejercicio, pero pues una cosa muy chistosa que pues también es en lo que he visto cuando hace ejercicio, es que en el gimnasio hay bicicletas, donde hacemos, pues estamos en la bicicleta, y pues otra cosa que se ve muy graciosa es que ella se sienta en la bicicleta, porque hace como cinco minutitos de bicicleta, dos, tres minutos de bicicleta, y va y jala, y sube y baja, hace dos, tres minutitos de bicicleta, y va y jala, pero cuando se sienten las bicicletas, ¿qué creen? Se ven unos cojincitos, unos cojincitos en las pompas, las nalguitas de Lorena Herrera, tampoco son naturales a mí, a mí, que no me venga con que son naturales, yo la he visto, porque aparte yo tengo un, bueno, mi socio, y este, un amigo, bueno, conoció a Pati Díaz, que era muy amiga de Lorena Herrera en otro gimnasio, y entonces Pati Díaz tuvo un accidente, y la mandaron a operar, ellos iban a hacer ejercicio, y no tenía Lorena esas pompas, tuvo un, este, unas cosas, le operaron las piernas, y le mandó a la revista que, con la que hizo las, las, las fotos, y le regalaron, le mandaron a Estados Unidos a operar, y entonces le dijo a Lorena, fue con Pati Díaz, y que creen que cuando regresó Pati Díaz y Lorena Herrera de ese viaje de Houston, regresaron con pompas, pero pues lo que a mí, a mí me consta, es que no son naturales, porque en la bicicleta se ven los cojincitos, los cojincitos se ven ahí, de Lorena Herrera, y bueno, otra de las personalidades que va al gimnasio donde yo voy, es Lidia Brito, bueno, ahorita ya no ha ido mucho, desde que ya no iba con, este, iba con su novio, con Zaid, y bueno, desde que iba ahí, esto tiene más o menos, pues ya un tiempo, pues, yo sabía, y muchos en el gimnasio sabíamos que Zaid, no es hombre, hombre, a Zaid le gusta el arroz con leche, con popote, porque bueno, se le quedaba viendo a todos los instructores, unas, ya saben, esas miraditas lánguidas, viendo a los demás instructores, y pues sí, claro, claro, ahora resulta que Lidia Brito no se había dado cuenta que su novio era gay, por favor, por favor, claro, claro, que era, lo curioso era que yo creo que, bueno, él es de dinero, ¿no?, porque cuando, cuando íbamos al gimnasio, y había guaruras afuera del gimnasio, obviamente no los dejaban entrar, porque para entrar al gimnasio hay que poner la huellita, pues, si ellos decíamos, ay, ahí está Lidia, y Lidia y su novio, porque afuera del gimnasio tres o cuatro guaruras, y está sobre avenida Coyoacán, está el gimnasio, entonces es una avenida que pasa en muchos coches, y pues siempre había una camioneta parada ahí, y dos o tres guaruras ahí, esperándolos a que salieran, y ellos, ellos sí no se bañaban, ni nada en el gimnasio, bueno, Lorena tampoco se baña en el gimnasio, pero, este, muy, muy cuidados, como si adentro del gimnasio les fuera a pasar algo, o sea, adentro del gimnasio todos vamos a hacer ejercicio, no van a hacer otras cosas, pero pues bueno, esos son los chismes que les tengo, y pues van algunas otras personalidades al gimnasio, vaya a ir por ahí, este, una vez que iba saliendo, y vaya a ir adelante, iba hablando por teléfono, que creo que su hijo tiene algún problemita de adicción o algo, porque iba regañando a alguien, espero pronto subir fotos, tomarle fotos a Lorena Herrera, para que se den cuenta que esas pompas, no son naturales, sale gracias amigos de EnShock.